Saludos a todos, te habla SlayerFad, también conocido como Wachi, en este momento te traigo lo mejor del ámbito regional e internacional de StarCraft 2 a nivel mundial, tenemos un encuentro de un clan war que se celebró hace poco entre el Team Arena vs el Team Virtus Legion, así que tenemos en la parte superior saliendo como el Terran rojo a Demonizer y en la parte inferior su contrincante S.A.N.S.O. o mejor dicho S.A.N.S.O. como ustedes prefieren esto en formato coreano fue el encuentro, lo que quiere decir que jugador que pierda es jugador que se va hasta que simplemente salga ganando el equipo en una cantidad de números predeterminados, por ejemplo si es un juego de A7, uno de los equipos tendría que ganar cinco veces o cuatro, ustedes me entienden, si es por ejemplo mejor de tres tendría que ganar solamente dos veces y así sucesivamente. Muchas gracias nuevamente, repito, insisto en eso una y otra vez por el apoyo incondicional que ustedes me han dado en mi regreso, en mi retorno, mientras los jugadores se saludan, que jocoso, que bonito, siempre por más que sea tiene que existir ese ambiente de amistad, amistad sobre todo en Latinoamérica, porque cabe destacar que este es un juego que se celebró en Latinoamérica por latinoamericanos. Muchas gracias a Thanatos, el líder oficial indiscutible inigualable de Team Virtus.Legion por darme estos replays. Expansión rápida en este momento para Demonizer y, por ahora, sacando doble gas en este momento, lo que sería dos veces uno. Es lo mismo decir dos por uno que uno más uno. Bien, vamos a hacer el Spawning Pool acá a punto de terminar y la terminación del Hachari también está a punto de llegar. El juego se mantiene relativamente estable. Si quieren más replays de este tipo, evidentemente tienen que hacérmelo saber. Aunque yo siempre trato de estar pendiente de tanto Latinoamérica como España, lo que se haga en cualquiera de los dos sectores, yo siempre estoy pendiente y trato de narrar, hacer videos, ese tipo de cosas. Por lo visto, Fábrica junto con Rector escogido por Demonizer en esta situación. Y parece ser que por ahora, hasta el momento, no han salido todavía. Las Roches, Roche Warren no han salido todavía. Es muy temprano, dirían algunos. Y también me han pedido que hable un poquito más de estrategias. Y porque no planeé hacerlo. Poco a poco vamos a llegar al nivel que tenía antes para la satisfacción masiva de los huachifanes. Saliendo Teglap y los primeros Helions, los primeros rostizadores. Hablando de estrategias rápidas de Zerg, en este momento lo que tiene que hacer, en esta situación particular, sabiendo dónde se encuentra Terram, es simplemente tratar de maxear una cantidad considerable de trabajadores, dronear, como se dice, dronear y defenderse del posible ataque tentativo que puede venir por parte de Terram. Y el ataque se refiere precisamente a esto. Es un ataque teórico, es un ataque para contener a Zerg, no es un ataque que vaya a matarlo. Y Zerg tiene varias cosas, como por ejemplo, 50.000 perros, 50.000 trululús o unos roches. Parece que se fue al camino de los trululús. Fueron demolidos sin inconvenientes. Y ahora Demonizer tiene que decir, oh my god, tengo que defender esto y es lo que está haciendo. Pero no le dio tiempo, no le dio tiempo. ¡Ela, la, 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 la! ¡Se metieron los perros! El búnker no puede ser reparado en este momento. ¿Dónde están los tanques? ¿Dónde están los tanques? No hay tanques. Todavía es muy temprano. No está trayendo refuerzos. Este va a hacer todo el daño que pueda hacer Zerg. En este momento lo tiene que hacer ya y tiene que ser poderoso para que tenga frutos a largo plazo. Fueron eliminados, los trabajadores tuvieron que luchar por su vida. Vamos a ver en recursos perdidos. Vemos que más bien Zerg fue el que salió perdiendo. No tuvo el daño suficiente, tal vez se hubiese lanzado para acá O se hubiese buscado otra forma en que hubiese hecho un daño mayor Sin embargo, se puso de punta los pelos de más de uno Un solo trabajador fue eliminado del altercado Vemos los APM monstruosos por parte de Demonizer Dios mío, my god, 300 en este momento Vamos a hablar ahora, cómo va a transicionar Terran en esta situación Doble Bahía de Ingeniería Lo que le permitiría, por supuesto, investigar las mejoras para Bio Lo que sería Marine Marauder Maybach Porque parece que es lo que decide utilizar como estrategia principal En vez de irse hacia Mech Como en los juegos anteriores que en la repra de ustedes Y seguir la continuación de la operación por parte de Terran Y Zerg tiene que estar pendiente y no dejar que mueran todos los Trolluluz Sin embargo, eso le permitió a Zerg precisamente el ataque que hizo Aunque no tuvo mayor daño Lo que sí le permitió fue montar esta expansión Así que damas y caballeros se están aproximando ¡Los Helions! ¡Van a ser interceptados! Fueron interceptados, pero no tiene suficientes números en este momento Zerg para hacer daño Han caído parte de los Helions Y con el apoyo de la reina tal vez puedan hacer algo Se están empezando a montar en lo que sería el bordecito del mapa ¡Uy, Dios mío! ¡Qué quemazón! Una quemazón enorme y pudo limpiar Zerg ¿A qué costo? A costo de algunos trabajadores Y la mayoría de sus Zerglings Pudiéramos decir que el intercambio fue similar Un trabajador y un trabajador Así que no está tan mal Vamos a apreciarlo en esta tabla Arme y Supply Vemos que Zerg tiene un poquito más de números de trabajadores Y Supply de ejércitos Pero es aceptable porque Zerg tiende a hacer ese tipo de cosas La tercera para Demonizer A punto de ser completada Todavía no ha roto su roca destructible Y transicionando a un total de 6 barracas Y La construcción de los primeros tanques Moda Sedi en producción Me iba saliendo El más uno más uno siendo investigado La armería a punto de ser completada Para empezar la investigación de dos más dos Y detallen que el timing le da justo Para que cuando termine el más uno Comience el más dos Pequeños detalles muchachos Hatchery adicional para Zerg en esta situación Estabilizándose Por ahora El altercado que existe entre Zerg y Terram Painly Nest completado Y Spira A punto también de ser completada En cuanto a mejoras Detallamos que Zerg también está más uno más uno Pero lo que sería caparazón Y golpes a tierra Daño a tierra No daño Hacia unidades aéreas Y Estoy seguro que después Que termine La Spira Van a salir Unas Diez mutas Sería más o menos el número Apropiado para él Terran en cambio Lo que tiene que amasar Es una cantidad considerable De marinas Ya vemos que Se está aproximando A más de 20 Steampack Completado Escudo de combate Completado Base adicional En construcción En este momento Para Demonizer Y parece ser En este momento Que se está empezando A movilizar Lenta Pero seguramente El ejército De Terram Cuatro Medivacs Una cantidad enorme De marines Pero Zerg no es tonto Zerg sabe De Terram Pero Terram como que Detectó Detectó Sintió Lo que yo estaba diciendo Y dijo Guachi tiene toda la razón Todavía no sea el momento Para atacar Lo que si fue Hablando en serio Fue que hizo Un patrullaje Del medio del mapa Se dio cuenta Más o menos Que es lo que está Haciendo Zerg Si tiene las unidades Cerca del medio Del mapa Pero Ya están empezando A movilizarse Las mutas Están muy cerca De lo que es El territorio De Terram Ha conseguido Un flanco Donde pueda atacar Viene el Steampack Por parte de Demonizer Zangso tiene que echar Para atrás Las mutas No consiguieron El mejor flanco Habido Sin embargo Está pensándolo Está pensándolo Seriamente Está haciendo Otro Command Center Otro más Aquí está Un solo tanque Con más Uno completado Están saliendo Marines de A once Tres Dos Está siendo Investigado Se lo hace con todo En este momento Zerg Los marines Están tratando De hacer daño Fuertes pérdidas En este momento Para ambos Sin embargo Parece que el foco Central de atención Lo tiene en este momento Zerg Con los bailings Han caído Parte de los marines Pero el daño No ha sido completado Parte de los marines Están en esta zona En esta zona Los marines No están haciendo nada Y Pudo ser repelido El asalto de Zerg 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 no salió ganando Pero tampoco salió perdiendo Por así decirlo Están Prácticamente iguales En suministros Un poquito más Para Zerg Pero sigue la reconstrucción De Trolulus La reconstrucción De las mutas Y consigue un lugar Donde tiene estas jugosas Y exquisitos addons Puede hacer bastante daño Sin embargo Nuevamente un altercado Los bailings No han sido completados Ahora se empiezan a rodar Impactaron de forma eficiente Pero el micro De Demonizer Justificó Tener a los marines Ahí Y las pérdidas No fueron tan Grandes Así que por lo visto Zerg Tiene que forzarse A sí mismo A la retirada Momentánea Mientras Mientras su expansión Fue completada Está transicionando Hacia infestor Glándulas patogénicas Más 1 Burrow También Terran en este momento Terminando sus 3-3 Lo que sería La completación De las mejoras Para los marines Si puede llegar Más o menos Al minuto 18 A minuto 20 Los marines Estarían 3-3 Estarían a su máxima capacidad A su máxima eficiencia Mientras que Zerg En este momento Está a 2-2 Puede ser significativo Ese pequeño detalle Vemos como están llegando Nuevamente las mutas Tratando de conseguir Un sitio Donde poder atacar Consiguió uno Pero eso es Solamente algo Para que Terran no se dé cuenta De la gran marea verde Que está viniendo Por parte de Zerg Una cantidad enorme De Zerglings Los Trululús Acabando con todos Los trabajadores Dividiéndolos en dos Los trabajadores Tienen que huir Por su vida Retirada masiva Limpiado de esta zona Pero esta zona no Y Dios mío Cayó el comando orbital El comando orbital cayó Va a caer el segundo El tercero también Enormes pérdidas Enormes pérdidas El contrato Que es mortal Viene por parte de Terran Terran no tiene modo De sedio puesto Viene el gado Dios mío Santo y querido My God Todos los marines Cayeron Absolutamente Todos los Bellings Se inventaron De los marines Y las mutas Junto con Algunos de los perros Van a tener que Limpiar la casa Estos Trululús Hicieron desastres Destruyeron su principal Parte económica Pero Él nos está regalando Está regalando Los Trululús Murieron todos Los Sarklings Cayeron Han caído Fueron para la lona La expansión de este lado No ha sido detectada Todavía por Sark Eso es bueno Destacar Regalando Parmutas Ahí Para él 3-3 En producción Glándulas También el escudo Para los Ultras Y La Espeira mayor De Greater Spire Lo que significa Eh Brutelord Sin embargo 7 Ultras En este momento Saliendo para Sark Pero cabe destacar Que 3-3 Completado Para Terran Puede ser peligroso Un solo tanque de asedio Aquí Poderoso Preparado Estratégicamente Ya es Cabo Es un Tanque cabo Vamos a ver Si va a llegar A comandante Sark Está cometiendo El error De dejar crecer A Terran El gran contraataque Viene en este ángulo Está montando Los tanques de asedio Vienen una Cantidad considerable De marines Vemos como se está Aproximando el ejército Principal de Sark Vamos a ver Que tipo de daño Se puede hacer Está tratando Está tratando De hacer daño Un solo tanque No va a ser suficiente Sobre todo Con los Ultras Que están llegando Sin embargo Las fuertes pérdidas Sobre que está perdiendo Todos los Trudorolos Cayeron Cayó parte De este Ultra También cayó Pero con el apoyo De los Infestors Más que suficiente Para limpiar Lo que sería El contraataque De Terran Sin embargo Sigue Sigue el daño Viene un solo Ultra Acabando con todo Dios mío Muerto en dos golpes Ese tanque de asedio Su asedio fue Abruptamente terminado Pero si detallaron Este Marine Recibió cuatro Cinco golpes De un Ultra Entra Y sobrevivió Para que den el poder Del 3-3 Reagrupándose En este momento Demonizer Parece ser que está Recuperándose De El daño que hizo Shark Están muy cerca Están parejos En comida Los Ultras Es lo único Que mantiene Aterran a raya Y por lo visto Quiere hacer El asalto En este momento Con los Bailings Los Ultras Haciendo daño Los Infestors Tratando de hacer Fungals Pero no es suficiente Los Marines Están haciendo Demasiado DPS Demasiado DPS Están cayendo Todos los Ultras Este Ultra Es un Slayer Y os Parece que van a limpiar Parece que está limpiando Limpió Sin inconvenientes Dios Vamos a verlo En unidades perdidas Shark es el que tiene Una desventaja considerable Pero no por mucho Nada más 5.000 de unidades Viene La defensa Por parte de Terra En este momento Tiene que defender No le queda de otra Tiene que buscar la manera De no perder este juego Viene nuevamente La arremetida La arremetida Continúa Haciendo bastante daño Pero Los Marines Los Marines Están tratando También de defender Su territorio Donde su madre Los parió Tiene que buscar La forma De que los Marines No impacten Los Marines No hicieron el daño Que tenían que hacer Sin embargo Ya están empezando a caer Los Supply Depots Los depósitos De suministros Están empezando a caer Se les está complicando Damas y caballeros Está fuerte la situación Los APM disparados Los APM super disparados Producción Marines Producción Trololuz De todo Está pasando En este momento Santos rayos Y centellas Como dirían algunos Se está empezando A meter Zerg Lo que sería ya Su base principal Terram Está haciendo sacrificada Bastante Bastante daño Sin embargo Este foco Me gusta Está haciendo bastante daño Terram Dios mío Vamos a ver si va a poder Un Ultra cayó El segundo Ultra El segundo Ultra Está con bastante daño 11 kills Vienen nuevamente refuerzos Y Parece que Terram por lo visto Está limpiando la casa Será que va a poder Ganar esto O será que Zerg Va a terminar De destruir Lo que sería El daño Que está haciendo ¿Qué estás haciendo Ultra? Ultra no está haciendo Nada Ultra no Por Dios Ultra Más pérdidas Por parte de Terram En este momento Sacrificando a los trabajadores No se ha dado cuenta Que hay un foco aquí Pequeño de Trululuz Los Trululuz Se están haciendo Muy eficientes Trululuz 3-3 Vienen 7 Infestors Vienen Tores Vienen de todo El por acá también Está haciendo bastante daño Zerg No sé qué decir hermano No sé qué decir Está pasando de todo Se está complicando Se está poniendo bueno Me gusta este juego Me está gustando Los tanques de asedio Fueron Simplemente aniquilados No están en modo asedio No hay refuerzos de marines Los marines están Totalmente fuera de posición Esta flota De medivacs Son demasiados medivacs Pero ya están saliendo Los héroes marines Limpiando lo que se puede Y Cabe destacar también Que Terram Tiene un total de De 1 Tiene un total de 2 Tiene un total de 3 Tiene un total de 4 Comandos orbitales Lo que significa Mula de A4 Es una de las cosas Que lo ha mantenido A flote Vamos a verlo acá En tabla de minerales Y gases Están prácticamente empatados De hecho Ahorita Demonize Se le está ganando De manera significativa A Terram Prácticamente A Zerg Prácticamente Zerg en cambio Tiene una cantidad Exorbitante de gas Por minuto Lo que se traduce En Infestors Lo que se traduce En cualquier tipo No 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 infestors Corran 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 infestors Usen sus patas Y Parece que los Trululús salvadores Llegaron Pero Ahora parece ser Que Terram Es el que está Imbatible En esta situación Buscando la manera De mantener De mantener su posición Estratégica En el mapa Ya tiene toda la mitad De su mapa Completado A su dominio Viene el refuerzo De los Tores No Es muy Seguido Ver Tores Tengo tiempo Nada En esta situación Buscando la manera De hacer daño Vienen los Fungals Viene de todo Se están lanzando De la manera Pero no es suficiente De la manera Están llegando Más refuerzos De Terram Más marines Con apoyo de tanques Con apoyo de Tores No hay Ultras Los 5 Ultras En este momento Están saliendo Ultra No Ha caído Otro Ultra Más Sacrificado por la colmena Kerrigan Kerrigan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Kerrigan Ayúdanos Dicen En Los De esta colmena Terram Siendo Por ahora Imbatible Un Tor 11 Kills Mientras vemos Como lo que estás haciendo Los Infestors Sangso Sangso Los Infestors Hermano Oh Dios mío Parece ser que Se le está complicando En este momento Zerg Ya tiene Una presencia Súper importante En esta zona Perdió el Hatchery Perdió parte De los trabajadores Sin embargo No es suficiente Para descartar A Zerg En este momento Aunque Terram Ya tiene Ventaja Numerica En cuanto A suministros Está complicado Está muy complicado Sobre todo Porque están Sacrificando Las unidades No está Esperando Tener Una masa Crítica Para hacer Daño Un daño Lo suficientemente Sostenible Para que Terram Tenga que echar Para atrás Vemos como Ya Terram Está mandando Unidades De una manera Tan asombrosa Que vienen De un lado Del mapa Y no ha terminado De llegar Al otro lado Del mapa Porque es tan grande La línea Que no queda De otra forma Demonizer Demostrando Que puede Demon Olvídenlo Vemos como puede Ganar Esto Será que va a poder Está con la ventaja Ahora Iba a decir Demonizando Está demonizando A Zerg Y Los marines Poderosísimos Por más que sea Todavía Zerg No Está fuera Del combate Aunque perdió Lastimosamente Dos Hacheris Perdió parte De la economía Que tiene a su disposición Vamos a ver Si va a poder Parece que este va a ser El último golpe De Terram Una cantidad Absurda De marines Una cantidad Absurda De marines Aunque no tengan Apoyo de tanque Necesita en este momento Sanso ¿Qué? ¿De CIRGG? ¿De CIRGG? Porque vio La asombrosa Cantidad de marines Y Buena remontada Por parte de Demonizer Del team Virtus Legion Un saludo A todo el team Espero que Les haya gustado Estaré pendiente Para hacer más narraciones Para ustedes Damas y caballeros Por supuesto En el canal Del Heyer Fat Votos, comentarios Sugerencias Y demás Puedes dejarlos Espero Que te haya agradado Y visita mi canal Para ver este Y otros Contenidos Este ha sido Slayer Fat Hasta la próxima Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!